Mi nombre es Robinson Ovando, soy vecino de aquí de la vía Laminadora, el pasaje de Río Beba, hace 40 años y nunca hemos tenido una calle decente, como la ven en este momento está llena de pozas eso que dejó de llover ayer, todavía las pozas se mantienen somos todos, la gran mayoría, un 80% sobre 80 años y tenemos serios problemas para la movilidad aquí las calles estamos intentando la movilización participativa estamos esperando ahora en septiembre que se supone que va a salir la licitación pero ya esto es como un cuento nunca acabar Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jessica vivo aquí en el pasaje Río Loa, en el cual estábamos haciendo un reclamo en el cual estamos cansados, somos 7 familias personas de tercera edad, abuelitas, que unas se han muerto si nunca han visto su pasaje, pavimentado, otras que tuvieron que llevarla a un hogar mi mamá que está en silla de ruedas tuvimos que llevarla al campo porque aquí no puede transitar porque tiene que andar en médico mi papá tiene 87 años que está igual, tuvieron que pararlo de un ojo es terrible la vida que estamos llevando nosotros, somos tan pocos viviendo aquí y nos tienen tan abandonados que ya estamos como cansados y no sé si la alcaldesa, alguien que nos pueda ayudar, que vengan a tirar ripio sí, y están cortitos, son 7 casas, son como 100 y tantos metros y que nos tienen ripio por último va a poder salir, yo tengo que ir a buscar a mi nieta volver del colegio, todas mojadas, el barro, ya estamos cansados gente que sale a trabajar a las 8 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde cuando ya está oscuro no, no, ya no, no, no hayamos que hacer espero que, sí, y espero que nos escuchen y tomen, tomen en cuenta este reclamo por favor porque ya estamos, en realidad estamos cansados